Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de la selección nacional Y también de los legionarios que se podrían unir para el mes de septiembre Se ha filtrado una lista, no sé si esta lista sea oficial Pero bueno, al menos a mí me parece que es bastante cuerda Y que todos los jugadores que acá aparecen seguramente estarán el mes de septiembre Vamos a analizarlo en este video Pero bueno chicos, antes de pasar directamente a la información Les quiero decir que este video está patrocinado por Explorando con Moisés Que es un canal básicamente de exploración de mi amigo Moisés Hernández Quien también es guatemalteco Así es que les voy a dejar aquí abajo en la descripción su canal Para que vayan y también lo apoyen Ya saben que entre guatemaltecos siempre nos apoyamos Así es que muchas gracias a Moisés Hernández por patrocinar este video Y abajo les voy a dejar su canal en la descripción Explorando con Moisés Luis Fernando Tena inició ya con los trabajos de cara a la fecha FIFA del mes de septiembre Ya tiene dos semanas trabajando Y es que el mes de septiembre nos trae los partidos amistosos de la fecha FIFA El 24 de septiembre nos enfrentaremos a Colombia en el Red Bull Arena de New Jersey Y el 27 de septiembre nos enfrentaremos a Honduras en el PNC Stadium de Houston, Texas Tena hace algunas semanas comentó que estos juegos son importantes y que también quiere ganarlos Y por esto mismo se está preparando y seguirá preparándose en los siguientes días Ya que se vendrán pronto los microciclos todavía con jugadores locales Pero a la lista final si se van a incluir a nuestros legionarios Por esto vamos a hablar el día de hoy Y como les digo Tena pues quiere ganar estos partidos O al menos tratar de no perderlos Porque contra la selección Colombia un empate sería pues bastantes puntos en el ranking FIFA Ganarle a Honduras también ya que ellos están arriba de nosotros en el ranking FIFA Por esto mismo el profesor Tena quiere llevar a todos o a la mayoría de los legionarios posibles La lista de legionarios se ha filtrado por lo que hoy les estaré hablando de los posibles legionarios Ya que les digo pues no sé si esta lista es oficial pero se filtró Y pues parece que sí podría ser una lista que al menos se esté manejando en la federación Y estos son los legionarios que podrían venir para el mes de septiembre Ojo acá porque hay algunas sorpresas En el arco regresaría Nicolás George Hagen Y es que recordemos que no estuvo para la Liga de Naciones en las primeras cuatro fechas Por una pubalgia y lastimosamente se perdió estos partidos Donde la verdad nos costó un poquito Y se habló muchísimo acerca de Ricardo Jerez Acá no voy a criticarlo Pero creo que sí la llegada de Nicolás Hagen pues obviamente es muy buena para el arco guatemalteco Y al menos a mi perspectiva creo que sí le da más seguridad al arco chapín Otro jugador que también estará con la selección nacional es Gerardo Gordillo Recordemos que Gerardo sí estuvo en los partidos anteriores E incluso tuvo pues un quiebre de nariz Lastimosamente se fracturó la nariz en el primer partido en Guayana Y esto le costó un poquito en los siguientes partidos Pero siempre Gordillo estuvo al 100% Ahora Gerardo Gordillo jugando en el Coquimbo de la Primera División de Chile Y acá vendría la primera sorpresa Y es que Matan Pelec sería uno de los jugadores que también pues estarían incluidos en la lista Matan Pelec sabemos que es lateral derecho y que actualmente juega en el Japoel Petatica Primera vez que Matan Pelec sería convocado en la era del profesor Luis Fernando Tena Y acá les voy a dejar un asterisco a este siguiente jugador Porque todavía no se sabe al 100% si va a llegar su papelería en orden Y es Aaron Herrera que podría hacer su debut en la selección nacional el mes de septiembre El jugador del Real Salt Lake pues obviamente ya dio el sí Y quiere participar con la selección nacional También lateral derecho aunque puede jugar también como central Nuestro más reciente legionario también se uniría a la selección nacional de Guatemala Rodrigo Sarabia actual jugador del Plaza Colonia Sería pues el contención titular de la selección nacional Y obviamente estaría pues en el mes de septiembre Luego pasamos ya a la delantera donde nos encontramos a Rubio Rubín El anotador de los dos goles ante la selección de República Dominicana Y también jugador del Real Salt Lake compañero de Aaron Herrera Sería pues uno de los delanteros seguramente el delantero titular de la selección nacional Y otro que mucha gente ha estado pidiendo y que fue la sensación Y que también es sorpresa sería Arquímedes Ordóñez del FC Cincinnati Recibiría su primer llamado a la selección nacional Para los juegos ante Colombia y la selección hondureña Otro jugador que sonó mucho y que al final de cuentas no está en esta lista Y parece que tampoco va a estar en el mes de septiembre Es Marcelo Saraiva Habrá que esperar qué es lo que se viene para Marcelito Porque todavía no se ha cerrado el mercado de fichajes Aún se encuentra sin equipo Pero de conseguir un equipo pues seguramente el Luis Fernando Tena lo incluiría Porque esta lista obviamente no es la oficial y tampoco está cerrada Puede ser que vengan más jugadores como el caso de Marcelo Saraiva O puede ser que alguno de estos jugadores en esta lista No llegue al final de cuentas y se pierda la fecha FIFA del mes de septiembre Así es que bueno chicos hasta acá la información Pues una información cortita pero que yo quería mostrarles Porque me parece interesante Se filtró la lista Y yo creo que los 7 que acá mencioné Sin duda alguna tienen el talento y pueden estar en la selección nacional Obviamente habrá que esperar qué pasa con Aaron Herrera y su papelería A mí me comentan que ya está muy avanzada Pero pues hasta que la federación no lo haga oficial Aún tendremos que seguir esperando Lo de Matampelec me parece también muy bueno Se perdió por ahí la convocatoria con la selección nacional Porque se iba a casar Después el Fernando Tena dijo que hay muy buenos laterales Ahora lo quiere ver Entonces ojalá que Matampelec pueda dar la talla Porque sabemos que obviamente la competencia va a ser muy fuerte Y es muy probable que los que acá estén Pues también puedan estar el próximo año Ya para definir lo que será el ascenso a la Liga A Y también la clasificación a la Copa Oro Así es que bueno chicos comenten ustedes acá abajo Qué les parece esta lista de jugadores A quién incluirían o a quién quitarían de la misma Me gustaría saber su opinión No olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!